¿Qué haces de la...? Grabar Vení, pasa Eh, vos sos la persona que tenés que editar ¿Por qué? Porque como ven en el título, este video no está editado Sí que puede haber algún corte, algún que otro corte Corte, corte, corte De detrás de escena, pero no va a tener edición La edición la voy a tener que poner usted Se quedó todo rayada Se quedó rayadísima muerte Hey yo, what's up Hey yo, what's up Hey yo, what's up Y como es la habitación de Logan, es una habitación de las que más me gustan de la casa Lo tengo que admitir Y por eso está Logan ahí Pero qué pasa, él es un robot, él cada tanto se levanta y dice Hey yo, what's up Hey yo, what's up Y es lo único que dice Entonces si nosotros vamos a alguna otra habitación Va a estar la gente ahí programada Vengan, síganme Hey yo, what's up Esta es la habitación donde yo estoy con Pedrito durmiendo Es la habitación 5 estrellas O sea, esto no es jodas O sea, como pueden ver ahí está Pedrito Y él siempre dice una frase cuando nosotros lo vemos Boca la concha, tu m... ¿Ven? Increíble frase epicarda Pero no sé por qué acá tenemos a Salva Solo Me he venido a este vídeo a decir una cosa Alta verga Boca la concha, tu m... Bueno gente, les voy a explicar básicamente Por qué esto del editor Porque estoy buscando un editor Pero esta prueba, guarda no te choques la pared mi querido amigo Boca la concha, tu m... Pero ahora sí, basta, basta Voy a irme de acá porque si no voy a seguir... ¿Ven? Eso hace él en su casa, ¿ves? Eso hace él Es mi entrenamiento diario Es que... ¿Logan seguirá acá haciendo el yo whatsapp? ¿Cómo será la cosa? Eh, no sé ¿Qué? A ver, a ver... Alexa, activate Logan G Y va al otro lado Ah mira, se activaba el otro Dios, increíble, es portátil también Alexa, move Logan G to his room Height, you hold's back Height, you hold's back H- 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 Alexa, activate Logan G Height, you hold's back Height, you hold' Voy a ver qué hacen, voy a ver que hacen... ...perito Oh ...es que ... Para, 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 para Es que... Es que... Es que... All we're back ¡No! Mi gorra de mierda, bro Es tuya Es tuya Es que tengo una igual, creo que es esa mía Si, esa es tuya, boludo ¡La tuya la tiene puesta! ¡No, no, no! ¡La tengo puesta! ¡Para, para, para, para! ¡No, no! ¡Coca la concha, tu madre! ¡Claro, boludo! ¡No! ¡Que bien! ¡Ehh! Lo gracioso es que la luz no se prende de adentro Osea, la luz se prende de afuera Es como que el que esta afuera te puede encontrar todo Si yo intento prender algo, mira Mira, si yo intento prender algo, pasa esto, mira Ejejeje Intentaban coordinarme pero me salia una mierda Ahora si, lo vuelvo a decir Veinticuatro horas, ahora me esta llamando Para vos Para mi Zofovitch ¡Hola Zofovitch! No, no puedo ir a Argentina ahora, estoy aquí en España Pero esta muerto Zofovitch Say something Es el editor Me esta diciendo que no me va a cober Creo, creo, creo que Alexa se ha roto, eh Uff, Alexa se hizo mierda Ayer salí de Pérez y me partí hasta las bodas ¿Tienes el ticket? Yo tengo el ticket, la factura de cuando lo compre Mañana, mañana se queda duro Igual saben la forma de arreglarlo, mira Alta pija Alta pija ¿Ves? Y asi se desactiva muy fácil, no hace falta, viste que la mayoría de los productos te vienen con un agujerito Como lo apretas y se resetea Bueno, esto no, esto te tiras un pedardo, un rico pedovich Y se desactiva completamente Say something Voy a ver cuanto aguanto, cuantos segundos aguanto con esto parado Que no funciona y que es muy dificil hacer pie Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Aguante una banda boludo, aguante ocho segundos Ocho segundos y ocho editores son los que voy a tener No, obviamente quiero un editor completamente super exclusivo Obviamente va a ser un trabajo, el editor va a tener un sueldo Obviamente porque todo trabajo se paga O sea, nada es gratis en esta vida Está probando la cama en la que yo dormí todos estos días en España Me ha doliado bro O sea, está casulo O sea, está casulo Pará, pará, pará No, 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 no Mónganos un producto ¿Por qué estás así hablando? Alta pija No tenés un pedo, no, para poder reiniciarlo Podría, creo que podría Pero tendría que perder bastante Hola mi querido amigo ¿Cómo estás? Señores, estamos aquí con el niño de España Más rico Cuarenta y siete euros Más rico Un euro Sofovich Sofovich Hola Sofovich ¿Cómo que no? ¿Qué quieres? No, boludo No, boludo, no Te quieres robar todas las notas Boludo, pero tengo que hacer una entrevista No, pará, pará, pará No me puedo dejar una hora más Aunque sea un día, boludo No, la estás pasando re mal No, escúchame, espérame Te dejo la espera Te dejo la espera Te dejo la espera y después Vemos O sea, te dejo el día y después Bueno niños Y estamos aquí en un video nuevo Donde le voy a entrevistar Al niño más rico de España Como pueden ver Su chaqueta vale unos ¿Vale? Exactamente Vale unos ¿Qué pesos argentinos son como? 12 euros ¿No? ¿Qué? ¿Qué pesos argentinos? Son como 4 libras en mis carlinas Me gusta pagar en yenes a mis editores Pero en yenes no En bebés Así que básicamente esto es un video en el que ustedes van a tener que editarlo y hacer la magia Yo no voy a tocar nada Voy a explicar todos los puntos porque sé que no quedó claro Porque voy a hacer un punto y después hago una pavada Y digo otro punto y hago otra pavada y todo así Así que yo quiero que deje en claro Punto número uno ¿Me podes dar un choque? Perfecto, me encanta Y un puño Me encanta Son tres euros ¿Tres euros? ¿Cien pesos son tres euros? ¿Son dos? ¿Menos? ¿Son dos? ¿Son dos? ¿Cien pesos son dos euros con 20 centavos, amigo? ¿Cien pesos argentinos son dos euros? Para mí, ¿vos te diste cuenta que Fuimos a comer por cinco euros y acá? No, 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 entonces yo gasto un montón de plata hoy Oiga, tengo Mucho dinero Yo no, porque ¿Para qué con los bebés de la reserva? ¿Vos vas a darte como cuatro bebés sin embotellar? O sea, premium ¿Pero es que te salieron de la jornada? Vale, número cuatro Esto es un video como muy caca en mi canal, mamá Pero a la vez es necesario Porque si no lo hago No voy a conseguir editor Y esta es la mejor manera ¡Rebata! Y esta es la... ¡No! Este video es... ¡Eh! ¡No! ¡No! Quiero hacer un... Quiero hacer un tacaños extremo ¿Vamos a hacer un tacaños extremo? Dale ¡No! Miren, chicos En mi pasado futuro Yo lo que hacía Para no gastar tanto en papeles higiénicos Vengan y miren Básicamente No hay video que es ahí Saqué mi tampón y lo usé de hornalla Básicamente, chicos Lo que tienen que hacer para ahorrar Es Si ustedes hacen mucho así Están gastando muchísimo periódico Entonces Lo que ustedes tienen que hacer Es doblarlos así Usar solamente todos por cada pieza No, 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 no Dos no Si quieren de verdad Ahorrar un poco de higiénico Lo que tienen que hacer es Lo siguiente Tienen dos Pueden ahorrar mucho Esto se guarda en el refrigerio Y esto se usa para limpiar tu ano De manera masiva así ¿Quién me trajo a un argentino En mi cassette? Mostrar la habitación de lo A ver ¡No! Hola a todos Bienvenidos al torneo de youtubers Más grande de este año Si ¿Qué tienes para decir Por haber ganado a Mayweather En ese uno para uno En pisos picados? Cuando era tan grande No es por mentir Ni a Semel egocéntrico Si no que yo tenía un kiosco En donde ya sabes lo que hacía Las cosas que vendía Podía ser espotellado Sin espotellar Se sacaba del hornallo Como tú quieras Pero había un horno Que yo vendía en esa época Venga te voy a mostrar La habitación de Logan Un buen editor Sabría que hacer en este momento ¿Qué? A ver El editor a la que caiga sola Dios Es buen arlo ¿A mí me pueden poner cara de presentador? Ay perdón La verdad No quería hacerte editar mucho Pero este video no lo edito yo Así que me Ayer tuve que hablas en medio de la cámara Le quiero ayudar a los putos editores Que solo estáis jodiendolos No No, no Está batida Está batida a muerte Está batida a muerte Acá ponerme obviamente como Me puede poner como si estuviera tomando Un bar de poción en el Fortnite Que eso Eso es re típico Sabes que esa No es Red Bull real O sea es la única lata de esas Que no es Red Bull Esta es la que Lo mantenía coleccionando hace Año O sea esta se venció hace como 5 años Se venció antes de que saliera Red Bull No, no, no Se venció antes de que las latas existieran Están echando a muerte Buscando el vencimiento Venció 15 minutos antes del Big Bang 13 de noviembre de 2015 Mal Acido Pantolórico Una banda de acido ¿Alguien me puede poner como que escupo acido? No, sería como re extremo Pobre editor, ¿no? Sí Yo diría que pobre ya tendrías que ir terminando el video, ¿no? Sí, podría ir terminando el video la verdad Pero si yo quiero que dure 18 minutos para ganar más en este video Que igual no se gana nada Porque el CPM en Argentina es muy pobre Y un millón y medio de visitas se gana alrededor de un euro Lo cual un euro es una hamburguesa de McDonald's en España ¿Te puedo contar los dientes? Tienes 1, 2, 3, 4, 5, 6 Y vamos a terminar este video de mierda de una vez Porque ya se está extendiendo demasiado de esto Toma, tenedme la cosa vencida ¡TENEDME LA COSA VENCIDA! ¡NOOOOOO! ¡TIRALO, TIRALO, TIRALO! ¡NOOOOOO! Se nota que está vencido Chao, gente, espero que les haya gustado este video Nos vemos ¡EY, MIO, MUASO! Me cuento contigo porque me gusta encostar En mi escuela de casa tan genial Vamos a terminar el video Con un disparo de mi anillo al lente